Me lo hacen poco, entonces cuando me lo hacen, lo agradezco muchísimo. Claro, es que hay que valorarlos. Exactamente, si descontamos un poco, bueno, si hacemos unos cálculos, yo te diría que más o menos podría ser un cagarro. Cero, nada, nada, cero, vacío, conjunto vacío. ¿Queréis un dibujo? Este es el dibujo. Esto, una mierda como un cepelín, un cero, 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 cerito, terapio. También te digo que... Mucha deportividad. No se puede demostrar que yo hiciera eso que hice. Yo te vi. Yo estaba, yo también estaba. Yo te vi, estabas en mi fila, es verdad. Oye, una cosa, o sea, es maravilloso. Claro, claro, claro. Bueno, porque mira, hicimos... Y Quique peinado y Ana se muestra. Un cagarro, esto, mira, cero, repetid conmigo, España, cero, un cagarro, un cagarro. No, podría haber caído una mierda, una mierda, una mierda, una mierda, por favor. Ella está ensemido, que no hace falta que lo hagas. Hicimos un programa pobre, yo por si acaso... ¿Me acaban de comunicar? ¿Puñanillo? ¿Sí? ¿Sí, Pablo? Sí, el director me está hablando. Parece ser que ha habido una rectificación, zapeando, finalmente... ¿Qué? ¿Qué dices? Que ha habido una rectificación, finalmente, zapeando, se ha llamado... Que no, un cagarro, cero, cero, una mierda. Hala, hala, esto. No, no es esta, 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 mira. Y por eso, y por eso no nos dan premios, y por eso no. Ay, Dios mío, bueno, vale, sí, entendido, ¿no? El premio... ¿Es sofás? Sí, sofás. ¿Couches? Pero a mí me suenan a muchos couches, ¿sabes? De ruedas, de conducir. Sí, de chouches. Sí, siempre me ha quedado muchos couches. Ahora, pues ahora vas a ver... Tomas el morro. Por aquí siempre se atasca. Dale, 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 que yo te aviso. Pero es que... Ah, caca perder. Bueno, el caso es que la gran Úrsula Porveró habló en el hormiguero de su última peli, El árbol de la sangre, dirigida por Julio Médem, donde ha coincidido con Álvaro Cervantes, que, bueno, fijaos cómo es la vida, que se conocían desde el instituto. ¡Uh, cómo es! Y esa, y claro, Pablo Motos se puso cotilla y quiso saber si en el cole, pues Álvaro y Úrsula habían compartido algo más capuntes, ¿sabes? Y no me refiero a Piojo, a lo otro. A lo otro. Bueno, yo no sé lo que hubo entre ellos, pero debe ser bastante guay. Por eso, cuando Pablo Motos les propuso un viaje en el tiempo, Úrsula acabó así. Y como sé que estas cosas te llegan a la patata, Frank... Yo sí, yo me pongo a llorar ahí como Úrsula. ¡Ay! Tenemos una sorpresa. Tenemos una sorpresa. Nos ha costado el presupuesto de todo el año, pero tú también... ¿Qué dices? Vas a poder disfrutar de la experiencia, Frank. ¡Póntelas! ¡Qué guay! ¿Pero esto es en serio? ¡Que sí, hombre! Porque eres tan feticiente. Tu cole se conserva, vamos, prácticamente... Bueno, es que vas a flipar. Es el mismo que iba a la Simón, Emoyet. ¡Póntelas, póntelas! Vale, va. Porque esto de Ana... De humillación, un poquito de alegría. Vamos a dar una información de servicio público que vimos anoche en El Hormiguero. Y es que Ibing nos dio detalles sobre la higiene en China. Igual se pasó de detalles. ¿Seguís comiendo? Vamos a poner el vídeo. Yo soy así. Voy a cosas malas y humillantes y marranas. Porque en una casolinera de Los Ángeles han prohibido expresamente algo que nunca imaginaríamos que fuera necesario prohibir expresamente. Lo hemos visto esta mañana en AruCities. AruCities. En Florita Maca. Voy a investigar nada a fondo. Si luego no nos dan un iris. Yo voy a hacer a todo así. Todo por los iris. Bueno, si nos hemos quedado locos... Pues mira, no tenía yo pensado viajar a China a cruzar ese puente. Pero es que yo no os conocía. ¿Se ha hecho otra vez? Tampoco. Que está poniendo todo el rato ceros. Atención. Tiene que superarlo. Bueno, pero aquí estamos. Madre mía, tremendo testimonio. No por saber que les presionaron para hacer la cacerolada. Es que lo que cuenta esta mujer es para tomar medidas muy serias. Bueno, y que entra... A ver... Marina también ha ocupado titulares por el look que llevó a los...